¿Hay algún día y horario en particular que sea mejor para postear tus vídeos en YouTube? ¿Será que si subo un vídeo en el periodo de la mañana, tendrá mejores resultados que subirlo en la noche? Si quieres la respuesta a estas preguntas, te aconsejo que te quedes en este vídeo, ya que te diré toda la verdad sobre este mito. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo vídeos con el objetivo número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Hace un tiempo, YouTube habilitó la opción dentro de YouTube Studio de observar en qué días y horarios nuestra audiencia se encuentra mayormente conectada. Cabe aclarar que esta opción no aparece en todos los canales, ya que antes de esto debes tener suficientes visualizaciones para que YouTube consiga recopilar esta información y luego mostrártela. Para ver esta opción, deberás ir a Estadísticas y luego hacer clic en la solapa Audiencia. Si tienes habilitada esta opción, podrás observar qué días y horarios son los mejores en relación a la conexión de los usuarios que vieron tus vídeos durante la última semana. Es importante que lo tengas en cuenta, durante la última semana. Sin embargo, allí mismo YouTube tiene un comunicado en donde nos dicen que no se ha comprobado que el horario influye o no en el éxito de un vídeo. Bueno amigos, déjenme decirles que esto habla de un modo global y genérico dentro de la plataforma y no habla de un nicho en particular. Es decir, para YouTube es indiferente que se suba un vídeo en cualquier horario, ya que si hay alguna búsqueda sobre cualquier tema, siempre habrá disponible algún vídeo para responderlo. Pero ¿qué pasa con los creadores de contenidos? Hemos pasado bastante tiempo creando el contenido, grabando, editando, como para que subamos un vídeo que no se ha visto, ¿verdad? Pues bien, es allí donde debemos tener cuidado y saber cuándo y en qué horario postear nuestros vídeos. Según los últimos estudios y análisis en las redes sociales, los siguientes son los horarios en los cuales hay más personas conectadas. LinkedIn en días hábiles durante el horario laboral. Twitter durante la tarde y noche y en ratos de la oficina. Facebook en la tarde y en días laborales y en recesos de la oficina. Instagram mañana y noche, todos los días de la semana. Y YouTube mayormente en periodos nocturnos y a partir de las 6 de la tarde. Con esta información ya podemos comenzar a postear nuestros vídeos en YouTube en el horario en el cual se encuentran más personas conectadas. Sin embargo, les aconsejo que vayan probando diferentes días y horarios hasta que encuentren el mejor según su nicho y su audiencia. Por ejemplo, en mi canal, el porcentaje más alto de todas las visualizaciones proviene de México con un 23%, al cual aprovecho y le mando un saludo a todo México. Y las vistas son mayores los domingos a partir de la 1 de la tarde. Es decir, que para obtener mejores resultados, debería programar mis vídeos para ese día y horario. Obviamente, si tu canal es sobre lanzamiento de productos o noticias de última hora, deberás postearlo lo más pronto posible, ya que si esperas en un día y horario en particular, perderás visualizaciones y relevancia en el contenido. Así que depende mucho de tu nicho y de tu audiencia, pero en este momento ya tienes muy buenas bases para comenzar a postear tus vídeos. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el vídeo del día de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.